Mándole beber artificialmente ya que no ha querido la madre de los cobayas Pero la madre no sé qué ha hecho Que los ha rechafado Y aquí los tenemos Esto ya está más frío y muerto Pobrecitos Pues nacieron vivos Pero la madre les cortó todo Y aquí está el único superviviente Mirad qué cosita Estoy dando jeringuilla con papilla Mirad proteínas, oli y alimentos Aceites, hidratos Mirad qué cosita Vamos a dejarlo de forma Ahí está Y lo tenemos al lado de los huevos de una manta eléctrica Al lado de los huevos de las pulcherrima mani tortuga dragón Los tengo 70-80% 28-30 grados Esta manta eléctrica está emitiendo un poco de calor Y él está encima de la manta eléctrica Pero ella no lo sé No he mirado aún qué es Le he dado ya tres tomas de papilla Por el momento Un sago de cemento Por el momento Por el momento ahí está vivo Bueno os dejo las imágenes De lo que me he encontrado esta mañana Bebé cobaya Único superviviente de tres Anoche o esta mañana Ha sido el parto Porque yo cuando he llegado Estaban los tres bebés Y ella les estaba quitando La placenta Y el cordón umbilical cortándoselo Que este aún tiene un poquito por ahí ¿Veis? Eso de ahí Eso es parte del cordón umbilical Y nada Le estoy dando la misma papilla Que le doy a los reptiles y aves En recuperación Vamos a ver Estos animales En dos o tres días Están comiendo Así que la probabilidad de éxito Es un 50% Porque si es el que está enfermo Porque han nacido Han nacido débiles Por lo que sea En madre primeriza Por lo que sea Cualquier enfermedad Pues no va a sobrevivir Ahora si de alimentación se trata Vamos a intentar Cada dos horas o tres Darle una toma Y mantenerlo caliente Lo tenemos dentro de esta jaulita Que se puede salir Pero bueno Eso significaría Que está Bien Vamos Dentro vídeo Hola amigos y amigas Hoy pretendía enseñaros Lo que era un parto Pero no pude grabar Ya que Pues bueno Nacieron todos muertos Mentira Nacieron vivos Perdonad Pero la madre No sé qué ha hecho Que los ha rechafado Y aquí los tenemos Vale Entonces No hay ninguno más Vale Queda uno Que lo tengo yo Hay más por ahí Por el suelo Y la madre no sabemos por qué Lo ha rechafado Y le estoy dando una papilla La que le doy las tortugas Sinceramente Y leche De humano Esto ya está más frío Muerto Pobrecitos Pues nacieron vivos Pero la madre Les cortó Les cortó todo Y Les cortó el cordón Se comió todo Pero no les dio de mamar Y además Los ha rechafado Vale Ha sobrevivido uno Pues lo estoy alimentando A jeringuilla Como veis Mándole beber Artificialmente Ya que no ha querido La madre Los cobayas Pero ya Veremos a ver Dos o tres días Si salen Dos o tres días Ya comen solos Pues nada La pena De tres Uno Por ahora Y ya veremos A ver Pues nada Ya que estamos Vamos a hacer Limpieza Igual es que han nacido Flojos Y ya misma Ha decidido Dejarlos Sin comer Es bien un truco Que le pongo aquí Viruta de madera Y aquí nada Vale Y como veis Se mantiene súper bien Lo voy a sacar A ser plástico Bueno Quiero decir Que se mantiene Que no cagan Van a cagar allí A la tierra Vale Todo lo que no sea tierra No cagan Pero claro Es un poco Barrada al ser plástico Habría que poner A una tela O algo Pero lavar la tela Ha acabado por tres O papel Papel Pero igual Papel se cagan Bueno nada Vamos a ir Le cambiamos también Al coco La bandeja Coco y Cleo Y nada Esa era Esa es la mala noticia De hoy Bueno Pues hemos limpiado Un poco Todo lo que es la jaula Vale Los restos de comida Aquí hay sandía también Como veis Eso de los conejos Esta jaula de aquí arriba Nada La tenemos vacía Vale No hay nada Solo que hay bichos Como veis La tengo que limpiar Aunque está bastante limpia La tengo que quitar Y aquí tenemos Uno sí Que está escondido Le he puesto cajas De madera De madera De cartón Para la noche Que se refugien Una cajita ¿Veis? Ahí ya está Ahí tenemos a esta También Breciosa Una teddy Está embarazada También Ya no quería Está embarazada De algún hermano suyo Un primo o algo Cabo en la mar Y estas Que han tenido El bebé Sí El padre Mentira El padre Era el pelucas Es el pelucas Y del pelucas Y de ella Pues nada No ha sobrevivido Pues el que tenemos Ahí tenemos el culo El peluca Que hay que recortarlo Y tengo que limpiar La jaula también La de Lola Lola y Noah Hola Estas son preciosas Perdón Sakira y Roberta Lola y Noah Lola y Noah Son las campanitas Todos son Sakira y Roberta No las quiero tocar Porque acabo de limpiar La jaula del embarazo Y bueno Pero Sakira y Roberta Son la caña ¿Vale? Se dejan tocar Son una pasada Y Lola y Noah Pues estaban juntas Ahora están separadas Y nada No creo que tengan Ninguno más Noah Ahí Y esperaremos A que Lola para Porque Lola También tiene Cachorros Está embarazada Y está embarazada De Tico ¿Vale? Aquí tenemos a Tico Tico Es el hijo Del pelucas ¿Vale? Aquí tenemos también Su caja de cartón Y como vemos Ha abierto por arriba Pero bueno Ya lo tenemos aquí Hola Tico ¿Qué pasa? Ahí va ¡Vale! ¿Qué te vemos por aquí? Bueno Está bastante limpia La jaula Limpié hace Nada Dos o tres días Estuve limpiándoles Este está en un metro Por cincuenta y cinco Es bastante pequeño Pero Veis esa jaula Que hay allá arriba Esta de aquí Le falta la parte de abajo Porque la estoy limpiando Esa mide un metro veinte Por cero sesenta Y está un metro Por cincuenta y cinco ¿Vale? O uno Uno cero cinco Por cincuenta y cinco Le vamos a dar Veinte centímetros De ancho Y diez centímetros De más ¿Vale? O sea va a ser bastante No es como estas Pero bueno A estas las he puesto aquí Porque estaban embarazadas O están Estaban en este caso Y quería que estuviese En un sitio amplio Con las crías Pero bueno Ahora cuando para Lola Ya veremos a ver Lola ¿Eh? Y cuando para Lola Pues Si sale todo bien Estarán dos Tres semanas Un mes con ella Y luego La volveré a juntar A Lola y Anua En una misma jaula Ya que eran amiguitas Amigas Y me las donaron Y me las donaron Las dos Igual ¿Veis? Cleo Coco Sabe quien manda Y ya va Pero ya por lo menos No se matan Haciéndolo de la jaula ¿Vale? Pues nada Voy a ver si ama Manto al cachorrito Y si lo saco adelante Pues vamos hablando ¿Vale? Venga amigos Y amigas Nos vamos Con Cleo Coco Y toda la vasca Sakira Y es de esta pique Pique Cago en la mano Bueno Estoy un poco triste ¿Eh? No creas tú Que esto afecta En la naturaleza Igual han salido flojos Pero Duele bastante Venga Chao Lick